Ayer por la noche se llevó a cabo el cierre de temporada de la obra musical Sorpresas Amén en el Teatro Milán de la Ciudad de México. Los padrinos de lujo fueron Vivi Gaitán y su esposo Eduardo Capetillo, quien habló de cómo tomó su familia la noticia de la supuesta muerte de su hermano, el también actor Guillermo Capetillo. Pues ya nos acostumbramos, en realidad estamos acostumbrados a que luego salen rumores así y no pasa nada, tranquilos. Tanto Vivi como Eduardo comentaron cómo es la relación con su hijo Eduardo Capetillo Jr. y si les pide algún consejo para el amor. Esto tras los rumores de que ven y sea un noviazo con la actriz Fabiola Capomanes. Mira, ¿tú crees que yo como mamá voy a opinar en la vida sentimental de mi hijo de casi 30 años? Desde que tiene 20 ya ni caso me hace. No, pues yo lo que él decida, en realidad yo no me meto ahí. Es que no me gusta dar consejos, francamente. Sí, cuando él me pide algo con mucho gusto, pero si no, en realidad. Confesaron lo difícil que ha sido para ellos ver volar a sus hijos mayores. Fíjate que creo que en mi caso, porque cada cabeza es un mundo, pero en mi caso creo que no hay mayor alegría y mayor éxito para un padre que ver que tus hijos empiecen a volar. Siempre hemos sido unos padres que queremos, impulsamos a nuestros hijos para que sean felices haciendo lo que les gusta hacer y para lo que son buenos. Eduardo Capetillo comentó que no logró llegar a una negociación con Eric Rubín ahora que se montó el musical Vaselina, con varios de los integrantes de la ochentera banda Timbiriche. De Vaselina sí, estuvimos en pláticas, pero no llegamos a ningún acuerdo. Pues mira, la negociación en realidad no voló. Tiempos, dineros, etc. Pero nunca hemos llegado a un arreglo en negociaciones. Los actores develaron la placa del cierre de la temporada de la obra Sorpresas Amén en el Teatro Milán de la Ciudad de México. ¡Dos, tres, uno! Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Y bueno, el tema de Guillermo Capetillo fue por esta pregunta que hace Pepillo, ¿no? Pero como puso la foto y entonces que le habían dicho si se armó, pues, un escándalo. A él lo bueno es que está bien, Memo Capetillo, saludos. Yo nomás pregunté, hazme con la voz de... Saludos, Origel. Dile, yo nomás pregunté. Sí, bueno, al final se aclaró que estaba bien. Sí. Muy parco porque yo le hablé y nada más, todo bien. Oye, pero cuenta... Todo bien. Sí, así es. Y dije, ay, no, bueno. Es poco expresivo. Pero Guillermo siempre ha sido así. Sí, sí, sí. Me debes una paleta. Sí, porque dijeron lo mismo. Siempre ha sido parco, pero bueno, nos dio mucho gusto saber que está bien. Sí, sí, sí. Y Pepillo, pues, sí, se equivocó. Sí. Aunque yo nada más pregunté, pero, pues, pues, ¿qué marca? Mejor. Yo creo que sí, porque si no, se hizo toda esa historia. Sí, 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 sí.